¡Pasa la banda, pasa la banda, pasa la banda de los paes, de los paes, de los paes! ¡Oh, Caterina, besito, besito y después! ¡Oh, Caterina, besito, besito y después! ¡Oh, Caterina, besito, 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 besito! Exacto ¡ canales, sí, sí, lo han seguro, decía, un monstruo principal de la banda de los paes! ¡ prezo, Caterina, besito, 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 besito! Nevederle, cruza, nevederle, tan timidez, Luz con fudre, vinculé, una semiravide, Per la figlia del amor, Siano son, siano son, venersi cuoi. Passa la banda, passa la banda, passa la banda, Che va cantú, che va cantú, Oh Caterina, no Luis, e davanti più, Oh Caterina, no Luis, e davanti più, Forza Luigi, forza Luigi, forza Luigi, Che sciolpre vai, che sciolpre vai, che sciolpre vai, Oh Caterina, lulga, vedi di tirudai, Oh Caterina, lulga, vedi di tirudai, Fermate il tram, postate il tram, Vedi giù tu, ciò, che cacca, Pa pa pa, pa pa, Ma elima con pa, pa, pa pa, pa ca, Pa 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 pa, e che da pesca un sol sa tu, Le Lle, le Lle, si si le proveri, le tapulo principal de la banda de Apoli, que comanda 550 pincelis, que tu samba de Marte, de Tampu lescha, que risocra, caillote, pa, 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 que ver el entusane, diventa timide, Luz confunde en inglés, una semirámide Bella figla del amor Schiavo son, schiavo son de versículo Buon proseguimiento de semana, buen trabajo a todos